Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perra Reluciente Estamos aquí en el Templo Punta Negra Porque hoy vamos a trocar a Reyes Gigas Esa es la idea Tenemos a los 3 Reyes capturados en el episodio anterior Y más Para adentro, vámonos al Templo Punta Negra A ver que hay aquí Vale, vale, esto es para enseñarnos que esto desliza Vale, Pokémon salvaje, Pokémon derrota aquí en el Templo Punta Negra Golbat 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 Golbat, en serio No sé, tío Si lo que me van a aparecer son Golbats Yo voy a meter 32 repelentes aquí, ¿sabes? Vamos a darle una oportunidad a que aparezca un poco muy diferente a Golbat Snizzle Es que Snizzle yo ya lo tengo atrapado, creo, también Que no me está mostrando aquí nada nuevo, ¿eh? Ah, espérate Ah, no, no tengo atrapado a Snizzle Ah, pues espérate, te tiro una Blood Ball Yo sabía que si tenía Snizzle yo atrapado Pues no, atrápate No te escapes, ¿eh, Snizzle? No te escapes, anda Ahí está, captura crítica de Snizzle Perfecto, ya está Vale, aparte de Snizzle, ¿qué podemos encontrar? Quizá no es Snoron Creo que Snoron ya lo tengo atrapado No, casi que no hay nada Casi que no hay nada aquí que pueda Atrapar más allá de Snoron, Snizzle y todos estos Nada, vamos a poner un repelente Vamos a poner un repelente que además parece que me va a estar parando cada dos pasos Y nada, pasando, pasando, pasando Repelente y parante ¿Aquí hay algo? A ver, debería sacar esto, el Zauri Sí, puede ser que haya algo oculto por aquí, ¿no? Podría ser A ver Aquí abajo Bote de calcio Vale Vale ¿Esto es puzzle o qué? Yo es que no sé si he venido alguna vez a por allí Es que creo que alguna vez sí Hace tantísimo tiempo Que... Como para acordarme ahora No sé si la música mola Vale, hay que subir No, no hay nada aquí oculto Si no hay nada aquí oculto, dudo que haya en todo el templo Baja Vale, aquí empezamos los puzzles de verdad, ¿no? Vale Esto puede ser aquí, aquí Y aquí ya la hemos liado O no la hemos liado O sí la hemos liado O no la hemos liado O no, o no O lo estamos haciendo bien O lo estamos haciendo perfecto O lo estamos haciendo perfecto Uh, ahí creo que sí me ha colado Ajá, para llegar Vale, es por aquí Lo tenemos Más puzzle No hay un objeto ahí Vamos a cogerlo Y... Espérate Voy a coger estos objetos Por... Vale, hay que empujar esta roca Está guapo esto Mola, 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 mola el templo Vale, empuja la roca Por aquí, por aquí, por aquí Vale, un pejón Vale, lo tenemos aquí Aquí a la derecha Un anti-derretir Que potencia movimientos de tipo Hielo Vale, sin más Más Oye, no recordaba yo Tanta historia, eh Para ir a por allí gigas O sea, ya está No, claro, claro Es que no había tanta historia Es que... No hemos tardado ni cinco minutos A ver, ¿por dónde es? Vale, estoy viendo la roca Que hay que pisar Déjame volver al origen Vale Vamos a poner un repelente, sí Vale Estoy viendo la roca esa Vale, para llegar a la roca esa Tengo que Impactar Con esta otra Vale, necesito llegar ahí Necesito llegar ahí Necesito llegar ahí ¿Cómo hacemos para llegar ahí? No, espérate A ver A ver No Joder, que subió He subió sin querer Ojo, ojo Que aquí Igual sí Tiene un poquito más De complicación Por aquí Probablemente sea por aquí O quizá no O quizá no Vale, si yo bajo uno Entonces toco aquí Ok, creo que es por aquí Igual me ha sobrado esto Sí, diría que me ha sobrado Vale, es por la de abajo Por ahí Es por este Es por este Es por este Hola ¿Qué tal? Ojo, imaginaos la situación Tío, un rey gigas Que esto cuánto mide 5 metros Creo que mide el rey gigas Creo que mide 5 metros Aquí no está reflejado Que sean 5 metros Bueno Bueno, sí Imaginaos que mi personaje Mide metro y medio Mira el tamaño De rey gigas Bueno, pues Yo que sé, tío Imaginaos la situación Un pedazo de Una pedazo de bestia Así como rey gigas Y Y un personaje aquí Chiquito Que hace lo que puede Bueno, a ver Vamos a intentar atraparlo Venga Es tipo normal Tiene inicio lento Así que los 5 primeros turnos Tiene bajada en velocidad Y en ataque A partir de ahí Es una bestia que destruye No sé a qué nivel está Pero sí sé que lo voy a intentar dormir Y a ver qué pasa Una energía indescriptible Emana de la estatua del Pokémon ¿Cómo que de la estatua? Esto no es una estatua Esto es el Pokémon Y sí Una cosa es que esté dormida Y otra que sea una estatua Bueno Hay un mensaje grabado Un cuerpo de roca Un cuerpo de hielo Un cuerpo de acero Cuando se reúnen los 3 Pokémon El rey hará acto de presencia Gigas Ahora se está moviendo Ahora sí se está moviendo Pues claro que se está moviendo Eso no era una estatua El propio Pokémon Era el propio rey y gigas Dormido Que acabo de despertar Y que no sé a qué nivel está No sé a qué nivel está Hola rey y gigas ¿Qué tal? Buenas tardes Ya soy y gigas Ya, ya Saqué rey y gigas No es Un ratata no es Un ratata resulta que no es Vale Inicio lento Y está al 70 Vale Vamos a dormirlo Sí Vamos a dormirlo Vamos a dormirlo Cabezazo zen Bueno Bueno No está mal No es mala hostia No es mala hostia la que ha pegado Muy bien Vamos con brillo mágico Brillo mágico Y Madre de dios Que le hemos dado Un crítico Vale, vale, vale Ya me sorprendió Ya me extrañaba a mí Meterle tanto Me ha echado a resisto por 4 Va a bajarse en la velocidad Va a bajarse en la velocidad Y el problema es que yo lo he dejado ahora en amarillo Lo mato de cualquier ataque Lo mato de cualquier ataque No le puedo bajar más en la vida Pues chico Aquí no hay nada más que hacer Tirar ultra bols y turno Hasta que se decide atrapar Lo que pasa es que no es tan rojo Está en amarillo Uy Hostias Me estaba sorprendido Y digo joder Tan bajo o rápido tiene rellicidas A ver Ultra bol Ultra bol No No se creo Rellicidas ha despertado Va a estar guardia Vale Rellicidas ha despertado Rellicidas Rellicidas ha despertado Es que no voy a poder bajarle la vida con nada No nos ha venido bien el crítico El crítico no nos ha venido bien para nada Porque no he podido ajustar para el jalón Es que no nos ha venido bien para nada Recupérate aquí un poquito Rellicidas volvería por todos Vale Quiero decir que ya han pasado los 5 turnos Ya han pasado 5 turnos Se ha acabado ya el inicio lento Rellicidas No se si estamos en zona en la que En la ocasión es más efectiva Quizás si Wow Como me he metido con el cuerpo pesado El Rellicidas Poca broma Poquísima broma Te voy a tirar una Ocasobol Porque me da a mi que Esto es cueva Esto se puede considerar cueva Zona de Donde la Ocasobol es más efectiva Bueno Donde la Ocasobol es efectiva En sí O no No le voy a tirar más Ocasobol Tío no ha pegado ni un giro No No tiene pista Vale Tego X Ve recuperando Porque si no te va a matar de otro cuerpo pesado Crack Fiera A ver si aguanta un par de turnos Al menos lo he dormido Porque si no Como despierte me revienta Como despierte me haga cuerpo pesado Me revienta Relligidas está Está siendo Regeais 2 Regesteel fue a la primera Regeirock no tardó mucho Pero Regeigidas está tocándome los huevos Como Regeais Uno Dos Tres Y premio Regeigidas atrapado Chicos Ahí está El rey De los reyes Que ha despertado Y que nos lo llevamos nosotros A altura Tres con siete Bueno Yo había dicho cinco metros Me había venido quizá un poco arriba Pero tres con siete no está mal Es casi cuatro metros Una antigua leyenda afirma que este Pokémon Arrastraba continentes con cuerdas Con cuerdas Bueno Pocomón colosal El número 466 Es la Pokédex Nacional Y le quiero poner un mote Pues no No le quiero poner ningún mote Lo vamos a ampliar al PC Chicos Eremos a los cuatro reyes Habría sido un punto interesante añadir a Rege LX y Rege Drago Habría sido un punto interesante Para Para esto Que hubiese necesitado también a Rege LX y Rege Drago Para despertar a Rege Gears Habría estado bien Bueno Pues nada Rege Gears atrapado No hay No hay mucha más historia ¿Puedo usar una cuerda oída? Sí Puedo usar una cuerda oída Pues Lo que os iba a enseñar en este episodio Era esto Porque es que ya no Tema legendarios He atrapado a los Rege Atrapado a la Rege Gigas Y Para atrapar al resto de legendarios Necesito pasarme horas y horas en el subsuelo Consiguiendo Skirlas Es lo que hay No, no, no Es que es lo que hay Es que me río Pero Pero si es lo que hay ¿Sabes? Me río Pero es lo que hay Dice que hay un Nosepass en la ruta 206 Venga Vamos a intentar atrapar un Nosepass ¿Cuál es la 206? 206 Debe ser 205 206 Debe ser esta Ahí No 205 211 206 Vamos a intentar atrapar un Nosepass Venga Vamos a intentar atrapar un Nosepass Y así el vídeo no queda tan corto ¿No? Y a partir de los siguientes episodios Pues intentaré conseguir las Skirlas estas Y bueno pues Ya está Tendré que conseguir las Skirlas Tendré que echar 30 horas para conseguir las Skirlas Y Y ya está Y 30 horas Cuando digo 30 horas Lo estoy diciendo completamente en serio No estoy bromeando No estoy bromeando Os estoy diciendo echar 30 horas De verdad Porque probablemente van a tocar echar 30 horas para Para conseguir todas las Skirlas que hacen falta para las losas Me parece que lo han planteado muy mal Muy mal Mira que me gustaba la idea del parque Hansa Y que creo que la forma de capturar y tal Creo que está guapo Pero Pero tío La forma de conseguir las Skirlas No No para nada Porque es que aparecen pocas Es que aparecen pocas Mira aquí están Nosepass Este Mira ha aparecido a la primera Tampoco uno de estos que suelen aparecer Que te dice Oye Se ha avistado no sé quién En la ruta no sé cuánto Suelen tardar en aparecer Pero no pasa este Ha aparecido rapidito Aquí a la primera Le vamos a tirar a los Vols Lo vamos a atropar Y con eso Casi que dejamos este episodio No hay mucho más que contar Hemos ido a por Rejigigas Y hemos atrapado a Rejigigas ¿Qué legendarios me quedan de este juego? Bueno no me queda ninguno El único legendario que me queda Bueno a ver me queda Dialga Evidentemente que no puedo atraparlo Porque estamos en Pokémon Perla Y Darkrai y Shimeon Son los legendarios de esta generación Que me quedan por atrapar Pero los dos son por evento Y no están activos sus eventos en este juego todavía Así que eso es lo que... Ok Bueno y chicos y chicas Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like y todo eso Y nos vemos En la próxima Joderos Nos vemos en el salvaje Ya bonito Chao